El espacio de espectáculos a partir de las 20 horas En la terraza de planta de Algarroba.com Soy Hernán Friedman de la empresa Playbox Acá tenemos un juego de plataformas De ahí es tener 6 participantes Descargando un poco de adrenalina Los chicos vienen con bastante energía Entonces bueno, hicimos este juego Principalmente para que descarguen adrenalina Tiene 6 plataformas conectadas a una netbook El procesamiento es bastante poco Y cada plataforma tiene 2 sensores Para detectar pie izquierdo y pie derecho Entonces simplemente todos los chicos que corren simultáneamente Bueno, gana el que corre más rápido